...y más porque el viernes se presentaron los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística donde se informa que más de 60.000 niños y adolescentes trabajan en Uruguay si a esto se le suma las tareas domésticas, la cifra trepa a 90.000 recordemos además que el viernes se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil es uno de los temas que vamos a hablar con Pablo Abdala, presidente del INAH buenos días, gracias por venir Pablo Muy buenos días, gracias por invitarme Bueno, ¿cómo se llega a estas cifras tan altas? ¿Cómo hay denuncias al respecto? Bueno, las cifras son muy altas, en realidad es un estudio que a esta altura yo diría con toda seguridad está desactualizado porque ya tiene 10 años es el último estudio profundo llevado a cabo por el Instituto de Estadística un censo que indica claramente que hay 60.000 aproximadamente niños y adolescentes trabajando obviamente la enorme mayoría en condiciones ilegales e informales cuando hablamos de niños hablamos del trabajo infantil que está prohibido el trabajo adolescente en todo caso está permitido pero dentro de determinadas reglas y cumpliendo determinados requisitos Es decir, no es el caso, no estamos hablando de gente que esté bajo ese sistema legal Exactamente, esta sería la cifra negra, digamos sería la cifra de la informalidad, de la ilegalidad que incluso trepa a 90.000 según ese mismo estudio del Instituto de Estadística si agregamos las tareas domésticas El Ministro Mieres, nosotros hicimos un acto precisamente en INAU para reflexionar sobre todo esto para conmemorar el día contra el trabajo infantil con la presencia del Ministro Bartol la presencia del Ministro Mieres y el Ministro Mieres anunció que se había comunicado con el Director de Estadística para actualizar ese estudio y probablemente para incorporarlo a la encuesta continua de hogares de forma de tener una información fidedigna y clara y permanente de esta realidad contra la que tenemos que actuar, evidentemente y actuamos de diversas formas Una es sin duda la fiscalización y el control ¿Tenemos debilidades en esa materia? Las tenemos En el INAU particularmente, nosotros tenemos una inspección de trabajo infantil con 7 técnicos, pero 7 nada más para todo el país que hacen un enorme esfuerzo que hacen más de 2.000 inspecciones por año pero evidentemente eso solo no alcanza Desde luego trabajamos con el Ministerio de Trabajo que tiene la inspección de trabajo, la policía laboral que es un organismo de otro porte naturalmente que controla las condiciones de trabajo de todo el mercado laboral Y tenemos una comisión, que es el CETI la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil donde articulamos los dos organismos lo preside el Ministerio de Trabajo y NAO ejerce la Secretaría Técnica Pero obviamente hay mucho para hacer en esa materia porque esto tiene que ver con la salud y la seguridad de los niños y de los adolescentes con la necesidad de que cuando se hace trabajo adolescente que está permitido se haga en términos de que sea un trabajo decente o sea, hay determinadas actividades que están excluidas de la posibilidad de que los adolescentes trabajen hay resoluciones del INAO que se actualizan regularmente ¿Como cuáles? Bueno, de las más diversas desde trabajos donde hay exposición a productos químicos o la recolección de residuos o todas las actividades comerciales vinculadas con la expedición de bebidas alcohólicas la actividad forestal, la pesca industrial es decir, hay distintas actividades que están pautadas no como actividades prohibidas pero sí como actividades peligrosas donde en principio no se otorgan permisos ni cartas de trabajo cuando los adolescentes las solicitan en principio puede haber excepciones de hecho las hay muchas veces en determinadas condiciones se autoriza que un adolescente en una empresa concreta con determinadas garantías pueda realizar estas actividades pero allí entonces el INAO sí en esos casos hace un seguimiento más permanente de esa actividad los permisos se otorgan por un año y son prorrogables también ¿Y en qué circunstancias suelen no sé si tienen como algo en común estos, son muchos pero quizás tengan algo en común estos niños o adolescentes que se ven, supongo que obligados a trabajar de alguna manera si vienen todos de contextos relativamente similares más en el interior del país más en Montevideo ¿Cómo son un poco las características de esa población? El informe del Instituto de Estadística es muy completo y muy exhaustivo en principio lo que recuerdo es que trabajan más varones que niñas más varones que mujeres hay una distribución demográfica relativamente proporcional entre Montevideo y el interior porque ahí obviamente se compensan las actividades hay mucha actividad rural de adolescentes obviamente pero hay mucha actividad urbana de otras características ¿verdad? Entonces en ese sentido no hay mayores diferencias por supuesto que desde el punto de vista de digamos de la situación socioeconómica del menor muchas veces los menores terminan trabajando los niños y los adolescentes llevados por la necesidad económica la de ellos y la de su familia esto es evidente pero no necesariamente hay casos de de chicos que trabajan informal o ilegalmente pero que no necesariamente lo hacen por una necesidad económica o por una situación de penuria sino que lo hacen porque al mismo tiempo que estudian trabajan ahora todo por supuesto debe ser motivo de una regulación importante que no quiere decir tener una actitud extremadamente prohibicionista pero si cuando se autoriza que se haga dentro de los cánones que establece la convención de los derechos del niño lo que establecen los dos convenios de la OIT es decir en Uruguay tenemos un progreso normativo muy importante en esta materia desde el artículo 54 de la constitución que manda regular y limitar el trabajo infantil los dos convenios de la OIT que han sido ratificados por Uruguay la convención de los derechos del niño las resoluciones de INAH las normas están y bueno y en ese marco es que se debe actuar con un criterio razonable que trabajen los adolescentes cuando lo solicitan y no hay peligro es perfectamente factible que entendemos por adolescentes bueno la franja que va de 15 a 18 hasta los 14 en principio el trabajo es ilegal claro bien hablando sobre el tema de adolescentes menores de edad y lo que se está estudiando investigando en fiscalía la operación Océano y este abuso sexual explotación sexual allí el INAH cómo trabaja con las víctimas nosotros trabajamos muy bien nosotros obviamente digo el INAH el INAH trabaja muy bien con la fiscalía con el poder judicial articulamos con la unidad de víctimas y testigos tenemos un convenio firmado con la fiscalía general de la nación la víctima como figura digamos ha ganado un gran protagonismo en el nuevo modelo procesal penal y yo creo que en eso ha habido muy buen desarrollo de parte de la fiscalía general de la nación cuando son niños y adolescentes las víctimas como en estos casos aberrantes de explotación sexual obviamente el INAH tiene un protagonismo importante en términos de que el fiscal actuante o la jueza según los casos como pasó en este caso lamentable de Lascano le solicita a INAH la intervención en términos de qué de la protección de las víctimas del apoyo de las víctimas en este caso concreto por ejemplo que por supuesto a todos nos ha conmovido tanto y que tanto impacto ha generado la jueza dispuso que nuestros equipos le dieran apoyo psicológico y apoyo apuntalamiento emocional a la víctima a sus dos hermanitas a la madre que ha quedado a cargo de la menor entonces esa es básicamente nuestra tarea y nuestra intervención yo creo que la respuesta del Estado cuando estos casos acontecen es decir cuando ya el daño está hecho frente a la consumación del hecho y a la judicialización de los casos es adecuada por lo menos entre comillas en términos de que hay una labor interinstitucional importante en el marco del CONAPES que es el comité para la erradicación de la explotación sexual que viene del año 2004 deberíamos preguntarnos cómo nos está yendo en la prevención en cuanto a adelantarnos a los que haremos y ahí ya es un tema evidentemente mal y seguramente es un tema del INAH pero no solo del INAH esto es un tema del Estado y es un tema de la sociedad diría yo Sí, ahora me parece que en este caso más allá de que vos nos digas que las etapas se cumplen después es importante para el ciudadano capaz que tener la tranquilidad de cuáles son esas etapas y ese acompañamiento que va a tener esa familia que queda con esa niña en esta situación ahí ahora Bueno, en este caso concreto la dirección departamental de La Rocha desde el mismo momento en que esta situación se conoció se puso en contacto con la jueza la jueza le encomendó que el CET el Centro de Estudio de Derivación de Rocha que es un equipo técnico que funciona en los distintos departamentos bueno, empezar a trabajar desde el punto de vista de la asistencia precisamente psicológica del apoyo emocional de la contención y eso se ha venido cumpliendo y se ha venido cumpliendo muy bien y yo he advertido que los equipos técnicos fundamentalmente en esa tarea del INAH funcionan adecuadamente ¿verdad? así que en ese sentido se ha venido actuando desde luego tenemos que y es muy bueno que los medios de comunicación nos ayuden y ayuden en este sentido tenemos que generar una gran sensibilización la sensibilización probablemente se genera sola pero tenemos que lograr que la gente y que todos asumamos que esto es un tema de responsabilidad compartida que acá hay una responsabilidad social que es individual de cada uno aunque más no sea en la mera denuncia creo que en eso porque por supuesto en INAH seguramente tenemos mucha tarea pendiente por hacer nosotros tenemos que mejorar la actitud de fiscalización y de denuncia el CONAPES trabaja muchos casos donde hay apariencia de explotación sexual o indicios pero no todos llegan a la justicia esto me lo decía el otro día el fiscal Díaz cuando nos entrevistamos por estos mismos temas ¿por qué no llegan? y no llegan porque eventualmente no hay un sospechoso o no hay pruebas suficientes como para llegar a la conclusión o individualizar a los culpables y aún así Audala porque estoy mirando las cifras del 2019 según el sistema integral de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia fueron 4.774 casos de maltrato a niñas y adolescentes y 24% corresponde a abuso sexual exacto esas son las cifras del CIPIA que ahí están todos los casos de violencia o de malos tratos con sentido amplio no todos son casos muchísimos no todos son casos de explotación sexual ahí mismo tú dijiste un 24% aproximadamente ahora de ese 24% pues están las cifras de CONAPES que es específicamente lo que tiene que ver con la explotación sexual allí el año pasado fueron 240 casos de los cuales según las cifras de CONAPES ¿verdad? 129 fueron casos nuevos ahora no todos esos llegaron a la justicia yo creo que tienen que llegar todos a la justicia aunque sea para que el fiscal en todo caso descarte si hay que investigar o no hay que investigar pero la que tiene que determinar si hay que indagar o no y la que tiene los medios para indagar es la justicia ahí hay una discusión en cuanto a que llevar estos casos a la justicia puede eventualmente revictimizar a las víctimas mediatizar la situación está bien pero yo dije antes se ha venido trabajando mucho y a mi juicio se ha venido trabajando bien por parte de la fiscalía de la unidad de víctimas y testigos en términos de darle a las víctimas todas las garantías en términos de que eso no debiera ocurrir y además para eso obviamente está la interinstitucionalidad está el trabajo de la fiscalía con INAO cuando son niños y adolescentes y el trabajo de la fiscalía con mujeres cuando se trata de mujeres u otro tipo de situaciones ¿verdad? Usted le dice a la gente en este caso de Rocha del INAO en Rocha o de otros departamentos ¿este caso tan que nos golpea tanto es excepcional o es simplemente uno más de una realidad que tenemos y que nos golpea? Yo creo que no es excepcional Leo porque a ver probablemente nos golpea mucho por el drama que representa que una niña de 12 años haya quedado embarazada como producto de una violación o de un embarazo forzado que se daba aparte desde años se daba desde años no es el primer caso con el que yo me encuentro desde que soy presidente del INAO naturalmente situaciones que ya venían de antes nosotros tenemos dos albergues para adolescentes con hijos que obviamente en algunos casos no necesariamente son embarazos forzados pero en algunos casos sí yo ya he visto situaciones de estas características en este caso tiene 12 además o sea que configura violación directamente absolutamente ahora casos de abusos y no te voy a decir que nos encontramos todos los días pero con relativa frecuencia nosotros la semana pasada yo firmé la denuncia llevamos una denuncia a la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno con relación a una adolescente bueno que estuvo internada en un centro del INAO y bueno y que hay más que indicios elementos de convicción de que está siendo sometida en este momento a una situación de explotación y los elementos nuevos que surgieron obviamente los llevamos inmediatamente a la justicia lamentablemente yo creo que es un drama que se vive que no es nuevo estas cosas acontecieron siempre en el Uruguay puede ser muy discutible en qué medida digamos esto se ha intensificado se ha multiplicado en qué medida ahora se habla más que antes y antes también pasaba pero de repente se visibilizaba menos o se difundía menos porque los medios porque las redes se denuncia más ahora no sabemos eso no lo sabemos bien y cuando habla de prevenir a qué nos referimos a que la gente denuncie ah sí sí yo creo que a la gente hay que involucrarla en el sentido de lo que yo decía antes de la responsabilidad individual que todos tenemos más vale que ante la duda por supuesto no se trata de andar lichando gente ni denunciando vanamente pero ante una duda o un atisbo de un vecino de que determinada situación se está dando en un lugar bueno que eso se le comunique a la gente que tiene que intervenir creerle a los niños también los expertos dicen que es clave que muchas veces ah no este niño que no queremos creerle y cuando los niños dicen una cosa de estas es muy difícil que estén inventando leía también a Andrea Toana de la ONG El Paso que hablaba de la educación de la educación sexual y que los niños entiendan que es lo que no está bien por más que haya una amenaza que se animen a hablar que se crean su palabra pero que también hay que tener ámbitos donde se les cree se los tomen en cuenta como el ámbito educativo cuando ellos obviamente no se comunican de la misma forma que un adulto y lo hacen ver y por otro lado también desde los pediatras y los médicos porque esta niña la madre la llevó en diciembre con un tema de falta de periodo menstrual el médico le dijo es normal para la edad y quedó en eso y dijo no es que siempre haya que tener la sospecha pero manejar que uno de los temas puede haber algo de esto detrás quizás en ese momento se podría haber resuelto de otra forma hoy la niña tiene 6 meses de embarazo sin duda la gente del CIPIA por ejemplo insiste mucho con algo que es precisamente eso como los niños ya no solo en los casos de abuso sexual sino en los casos de malos tratos y de violencia en general van naturalizando la violencia porque se practica sobre ellos desde la más temprana edad y lo terminan considerando algo prácticamente normal y después está el tema de que temen a denunciar o a decir algo y además les cuesta mucho expresarse y tienen temor de que eventualmente lo que puedan llegar a decir o a denunciar pueda volverse en su contra o pueda generarles una dificultad es decir esto es un tema de una enorme complejidad por eso es que los adultos tenemos que tener conciencia de que depende de todos nosotros estamos trabajando mucho con UNICEF ahora en una campaña que va a empezar en pocos días que es nada más que un aporte precisamente instalar el tema y a que del tema se hable y a generar esa conciencia que creo que tenemos que tratar de despertar en la gente claro y por último Pablo te quería consultar por los cambios en la LUC con el tema de la ley de adopción si el jueves volvemos al Parlamento a la Cámara de Diputados ya lo hicimos en el Senado con el Ministro Bartol entre otras cosas para hablar del cambio al régimen de las adopciones yo creo que son tres modificaciones que van a ser positivas para superar algo que nos está pasando hoy que tenemos un enorme atraso en el INAO en cuanto a la valoración creo que lo habíamos hablado la otra vez aquí de las familias que se presentan manifestando su voluntad de adoptar que lleva mucho tiempo el trámite de la valoración y de la calificación de las familias muchas veces nos toma dos tres y cuatro años ahí hay un tema de gestión sin duda que por supuesto depende de nosotros ya estamos tomando medidas para regionalizar la gestión hoy está todo concentrado en Montevideo vamos a crear tres equipos técnicos para que atiendan en el interior y por lo tanto para aumentar la llamémosle productividad en cuanto a la calificación de la familia los talleres las entrevistas con los psicólogos los asistentes sociales y creo que los tres cambios legislativos van en la misma dirección se establece un plazo máximo de 18 meses para que se haga esto que yo repito hoy se hace en tres y cuatro años y tenemos que acotar los plazos inexorablemente menos de la mitad entonces año y medio y se puede hacer mucho menos como a mí se me dice a veces bueno pero muchas veces hay situaciones muy particulares familias que tienen características muy especiales que toma más tiempo y hay que dar tiempo para analizar la evolución psicosocial de esa familia muy bien en esos casos tomémosnos todo el plazo y si se necesita más plazo en un caso específico la ley prevé esa válvula de escape de que eventualmente se pueda prorrogar ese plazo ahora yo creo que eso está bien como también está bien unificar dos instancias que hoy se hacen en la justicia que son la separación de la familia biológica y la adopción plena que es prácticamente el mismo trámite que hay que hacerlo dos veces ante el mismo juez bueno hacerlo en una sola instancia eso creo lo voy a confirmar pero hasta que fue votado por todos los partidos yo creo que el Frente Amplio incluso acompañó esa modificación yo creo que son cambios totalmente razonables que van en línea de lo que tenemos que lograr que es cada vez menos niños viviendo en una institución del Estado internados en un hogar de Linau y más niños viviendo en una familia por mejor que lo haga el Estado difícil que sea la familia pero por mejor que sea la atención la protección la garantía en cuanto al derecho a la vida a la salud a la alimentación que eso se cumple razonablemente el derecho a vivir en una familia da un plus adicional que una institución pública sin duda Pablo Audala muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por invitarnos tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo que nos vemos y nos vemos y nos vemos